Música Cada atardecer salgo a caminar pero tu no estas Que me tiembla tanto la voz al decir tu nombre mujer Y me das asidio pensar que tu estas con el Cada amanecer en la habitación donde tu no estas Sientes tu dedado y mi piel y mis manos palpando ayer Tu adiós de espinas cobró a mi corazón Tengo tantas cosas que impide decirte a mi Y ya no puedo mas, ya no puedo mas Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que impide decirte a mi Y ya quiero pensar, ya quiero pensar que ya no estas Y fuiste mi Música Cufro libertad desde hace un mes porque tu no estas Yo fui fuerte y tu fuiste vivo Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que impide decirte a mi Y ya no puedo mas, ya no puedo mas Seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que impide decirte a mi Y ya no puedo mas, ya no puedo mas, ya no puedo mas Tu proliberta desde hace un mes porque tú no estás Yo fui puente, tu fuiste río Y tu paso al fin me quebró Como barca a la deriva Me he quedado yo Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Ya no puedo más, ya no puedo más seguir sufriendo esta agonía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día No quiero pensar, no quiero pensar que ya no estás y fuiste mía Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día Tengo tantas cosas que olvidé decirte un día